¿Qué haces aquí cabrón? ¡Lárgate a la chingada! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate, señorita! ¡Lárgate! ¡Lártate! ¡Lárgate! ¡Ya, cabrón! ¡Ya estuvo! ¡Guardo! ¿Qué perlijadas estás haciendo cabrón? No, que ya no ibas a tomar por tu hija, ¿eh? No sé. Con una chingada, ¿qué carajo fuiste a hacer allá, eh? ¿Qué fuiste a hacer, cabrón? Dile una chamba. Al menos así lo aleja por esta semana. Una pendejada. No vuelves a ver a tu hija en tu puta vida. ¡Salte, cabrón! No me voy a enseñar. ¡Salte! ¿Qué pedo? ¿Qué haces aquí? Nada. Me voy a despedir. Bueno. Mi niña, princesa, muñeca, chamaca preciosa. Inocencia y belleza. De una flor, una rosa. Coqueta, traviesa, elixia que cura mis penas. Tú eres la chispa que enciende mis penas. Por ti, hoy vuelvo a renacer. Sonrío de nuevo al amanecer. Sonrío de nuevo al amanecer. De una flor, un amanecer. Birteja. ¡Gracias!